Disturbios se presentaron la noche del jueves en el sector del Parque Camilo Torres y de la 28 terminada la jornada de protesta en el marco del Paro Nacional en Barranca Bermeja. Aunque se desconoce los motivos y las causas que originaron las alteraciones en el orden público, en video quedaron grabados los momentos que se vivieron, donde la fuerza pública tuvo que utilizar gases lacrimógenos, así como los enfrentamientos entre manifestantes y la policía. De un momento a otro llegaron los ESMAD, hay bastantes personas alicoradas y pues empezaron los disturbios porque habían jóvenes que realmente lo que hicieron fue como que, uy, llegaron los ESMAD y entonces pues de una se pusieron a la defensiva, ellos también y pues así fue que comenzó todo realmente, fue algo de parte y parte. Según lo dicho por una de las personas, testigos del hecho, de un momento a otro, se vieron como algunos lanzaban botellas y piedras y las autoridades reaccionaron, indicando además que hubo abuso de autoridad contra las personas que trataban de grabar los enfrentamientos. La marcha se acabó aproximadamente a las seis de la tarde, cinco y media y pues por cosas de la vía regresamos a la avenida y estaba el ESMAD con la policía, en el marco digamos de respeto y la identificación de las personas que se lleva a la policía, nosotros tenemos derecho de grabar y yo me encontraba grabando las dos personas que se llevó el ESMAD, cuando en una de esas me monté al separador central de la avenida y un policía sin previo aviso me pegó con el bolillo y pues donde los compañeros que estaban al lado mío, digamos no me ayuden, a ellos también echaron gases lacrimógenos, yo creo que estuviera en la policía. Fueron muchas las personas que resultaron afectadas por la inhalación de los gases lacrimógenos, aunque no se reportan personas heridas durante los enfrentamientos. Hubo un joven pues enfermo con salud mental y él lo que hizo fue venir a decirle a las autoridades como que se calmaran porque él estaba tratando de calmarnos a todos los que estábamos aquí y lo que hicieron fue empezar a tirar botellas y él lo que buscó fue seguridad pues porque él corrió de una vez hacia las autoridades que era donde no estaban tirando esas cosas y entre varios policías lo encerraron pues los ESMAD con los cositos y empezaron a cogerlo, lo cogieron súper brusco de la cabeza y todo, entonces pues para que ellos también lo tengan en cuenta. Cabe notar que durante todo el día no hubo situaciones que lamentar y la jornada de paro en Barranca Bermeja transcurrió en completa normalidad y sin alteraciones en el orden público.